Aclarar más que lo que quieras hacer, ¿no? Pones a call, seas vos, seas mar, o que sea una sola, sí. De eso, sobre todo, recuerden que es VO2, como que cada punto es importantísimo, son solo tres equipos. Entonces, como que más que el alcal, siempre acuérdense de irse, por así decirlo. Hermoso, guapo, chulo, ley, balonis, ¿no está diciendo mía? No, 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 no. Estuvo limpio el juego, estuvo bien que fueran safe también, que fueran afuera abajo al Roger. Adicionan las cosas limpias, está bien. Tengo que mantenerlo para el segundo ese. ¿Cómo sale en Sheik el carro? Cállate. Estoy hablando de limpio. De asegurarte, de hacer mi juego. Baleamos Sheik, que era así como para doble. ¿Doble vamos? Sí, doble vamos, para que no lo pillara. ¡Vamos! ¿No te quedas? ¿No? ¡Que el T.E. fue muy bonazos! La historia de los luchábamos fácil, por nosotros lo jugamos. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué esta pelea de que el señor tiran gol en el Estadera Montefiño? ¿Marcas debería meterse para la pelea? ¿O que tiene ahí? ¿O todo el diablo grabando, viejo? ¡Ya no se acercan! ¿Cómo que me robas esto? ¡Mira, ahí está! ¡Mira, ahí está! ¡Mira, ahí está! ¡Mira, ahí está! ¡Mira! ¡Ahí va el otro. Agarra, agarra Empújalo, empújalo Tíralo, tíralo, tíralo Yo lo agarro, tíralo Tíralo fuerte, tíralo fuerte nomás A la cascada, a la cascada Oh, oh, oh Vamos, ah Nada, nada A la cascada Ah, siga Ya, 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 ya Ya, 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 ya Estás pancheando, estás pancheando Bien Un rato más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa te la quedas! ¡Ya la, ya la! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ese agua es muy helado! ¡Vamos! Pero mi curry lo mataron. A mi solo me faltaba la cronocopia. Yo vi ahí todos mis slots abajo y yo dije, ¡Ay, ya lo tengo acá! Y yo no me di cuenta de que mi curry tenía un ítem mío. Tenía un ítem mío de la cronocopia. Por eso no me di cuenta del curry. Yo dije, ¡Ah, murió mi curry! No tenía nada. Ahí le hice clic y ahí estaba mi ítem de la cronocopia. ¡Vamos! 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 ¡No! 5 segundos La reacción porque como es solo un desempate Va a ser de este grupo y el del otro grupo verán mañana Más tarde A veces echamos para todos los deportes Que venezuela va bien Sigue con la palma El compañero de Upselling ¡Los piscinos! ¡Ajá! Grapa Ahí está Ahí está Sigue ¡Galipéntame! Y ahora hay que ayudar a salir ¡Viva, viva! ¡Dras! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! era así no? no era así mira mira hay otra manera como que graba, graba oh era huevón, era huevón papita saluda chala se rompió la cámara voy de arriba y de camino yo me cansé ya me cansé ya me cansé un beso vamos a hacer a dos y que es mi fin Parker si no es muerto pez si hubiera muerto si no es alguien jaja 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 chica la muerta nomás huevón si tienes ahí porque tenía meta pez si huevón es ese meta así si le metí a él no? si 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 me cagaste porque yo tenía peso todavía dije tanjado jaja jaja el odio es muy fuerte yo dije que el odio está muy fuerte por eso yo lo quería me caché el odio me dije por favor el odio me caché el odio me caché el odio me caché a todos los el odio me caché a todos los el odio me caché a todos los el odio me dice esto oye no vamos a comer nomás vamos a comer vamos a comer dale dale so tales so tales would be Fisher BATBOOM sorry way she got it congratulations she's rating fire it's kind of baffling to me how many times they seem to focus on FBZ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!